Finalmente, la diputada priista, Lucelena Gobea López, acusó al coordinador de su bancada, la bancada del PRI, Jorge de la Cruz Nieto, de haber filtrado a los medios de comunicación la contratación de su sobrino como asesor del grupo parlamentario del PRI en el Congreso y negó que se trate de un caso de nepotismo, pues ella no fue quien lo contrató. La semana pasada, Lucelena Gobea señaló que la bancada del PRI necesitaba un cambio en la coordinación, la cual está a cargo de Jorge de la Cruz. Un día después, se dio a conocer que Manuel Omar Figueroa Gobea fue contratado como asesor de la fracción priista en el Congreso del Estado. La diputada añadió que esta situación deja al descubierto que el coordinador del grupo parlamentario del PRI no es ni leal ni institucional, además de que las decisiones que deberían ser tomadas como bancada él las lleva a cabo de forma unilateral. Esto dijo la diputada local priista. Primeramente, pues no es una propuesta mía, yo no soy patrón, yo no soy quien contrata, entonces la calidad de nepotismo no existe en absoluto en mi persona. Y bueno, ¿de dónde viene? Pues todos sabemos de dónde viene. O sea, este es un acto más del por qué yo he solicitado no continuar bajo la administración y coordinación de Jorge de la Cruz por estas acciones precisamente. Yo creo que, como lo dije, queda demostrado que yo no he actuado, no tengo la calidad de actuación en nepotismo, pero sí queda demostrada la actitud de algunos miembros de la bancada de venganza y de traición.